provincia Duarte. Usted ha sido parte de esta historia, de esta iniciativa, primera vez que se hace en la televisión local, yo diría regional, de un debate con casi el 80% de todos los candidatos a diputados por esta provincia. Recordar que en estas elecciones solamente se van a elegir cinco diputados por esta provincia. Y qué bueno, y ojalá que, bueno, de hecho ya otros espacios ya han emulado esta iniciativa y también están haciendo el debate. Ojalá que esos diputados que no tuvieron por asuntos de compromisos, en el caso de algunos que son actuales diputados, le coincidió por varias ocasiones el tema que estaban en la Cámara de Diputados el día del debate y por eso no pudieron asistir. Ojalá que otros programas, otros espacios puedan también llevar a esos diputados para que así también tengan la oportunidad de expresar cuáles son sus ideas, su propuesta de ser elegido este próximo 5 de julio para dirigir en lo que es la Cámara Baja de Diputados los destinos de lo que serán nuestros próximos cuatro años. Inmediatamente vamos a darle los buenos días a los candidatos que tenemos aquí. Hoy nos acompaña la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Dorina Rodríguez. Buenos días, Dorina. También nos acompaña por el Partido Revolucionario Dominicano, Noel Marmolejos, por el Partido Humanista Dominicano, Nicolás Canario y por País Posible nos acompaña el candidato a diputado Farid Ramia. Empezando le vamos a dar 30 segundos a cada uno para que se autopresente y así tengan la oportunidad las personas de escuchar de ustedes la bienvenida a este debate. Empezamos y quiero recordar a todos los televidentes y a ustedes también que el orden de la respuesta se hizo previamente una rifa de cuatro números, entonces van a estar en ese mismo orden. Tenemos a Nicolás Canario que está en el primer lugar para responder, en segundo lugar Dorina Rodríguez, en tercer lugar Farid Ramia y en cuarto lugar Noel Marmolejos. En ese orden se van a autopresentar también para que ya se vayan acostumbrando al tema del tiempo. Vamos, espero que se relajen. Imagínense que ustedes están conversando conmigo. Esto es un encuentro como si fuera una entrevista, nada de tener que presionarse. Vamos entonces a pasar con Nicolás Canario. Buenos días, Nicolás. 30 segundos para su autopresentación. Bien, buenos días, Roberto Neris. Un placer estar con ustedes. Buenos días a nuestra provincia de Duarte. Yo soy Nicolás Canario, candidato a diputado por el Partido Humanista Dominicano. Bueno, gracias entonces. Fue breve. Seguimos con Dorina Rodríguez del PRM. Buenos días, Dorina. Buenos días, Roberto. Buenos días a toda la provincia de Duarte. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Dorina y estoy participando en política desde hace 26 años, asumiendola como una herramienta de servicio a los demás. Esperamos ir al Congreso a ser instrumento de todos ustedes, representante, para las buenas obras y para que nuestra provincia pueda crecer y desarrollarse. Gracias, Dorina. Inmediatamente vamos a pasar por el candidato a diputado de País Posible. Buenos días, Farid Ramia. Buenos días, mi hermano, Roberto Neris. Y a cada uno de ustedes que están detrás de las cámaras y también a esa teleaudiencia que espera este programa de una manera especial cada día. Sí, mira, mi nombre es José Farid Ramia. He incurrido en la política. Nosotros venimos de una tradición de familia en San Francisco de Macorí de cuatro generaciones ya. Y hemos incurrido en la política porque entendemos que un país puede tener males, pero no siempre los mismos males. Y hemos estado trabajando y hemos estado proponiendo durante ocho, diez años, lo que hay que hacer para que se producan los cambios que nuestra nación necesita. Y por eso estamos en política. Está bien, gracias. Para que sea un país posible. Gracias, Farid Ramia. Y por último tenemos el candidato del PRD, Noel Malmolejo. Buenos días, Noel. ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto Núñez. Neris. Neris. Sí. Un placer estar con ustedes aquí. Soy Noel Malmolejos Mercedes, productor agropecuario, diputado ocho años. Y estoy aquí a tus órdenes. Gracias, Noel, por aceptar nuestra invitación. Teníamos pautado en este debate un quinto candidato del PLD, Rafael Alcángel, que lamentablemente ya tenía unos compromisos que había suspendido varias veces unas reuniones políticas. Entonces, no le va a dar el tiempo de llegar aquí con nosotros. Pero vamos inmediatamente a decir cuáles son las reglas, tanto a los amigos candidatos, candidatas a diputados, como a los televidentes, para que tengan claro cómo se va a realizar. Vamos a tener preguntas de nuestras anfitrionas. Esas preguntas van a ser una para los cuatro candidatos. Van a tener un minuto para responder. Luego que se termine el tiempo de respuesta por cada uno de ustedes, se le va a ceder 30 segundos para que tengan una réplica. La réplica consiste en que si usted, por H, por R, no está de acuerdo con la respuesta de uno de sus colegas, pues usted puede rebatirla con una réplica. Son tres bloques de 20 minutos. Vamos a hacer tres pausas para descansarnos. Y luego de eso ya concluimos con una despedida de cargo de ustedes, si el tiempo nos amerita. Inmediatamente entonces vamos a pasar con las preguntas y vamos a darle la bienvenida a nuestra anfitriona Anibelka Rosario. Buenos días de nuevo, Anibelka. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días y ahora sí saludo de manera formal a nuestros invitados especiales, a esos hombres y mujeres interesados, ¿verdad?, en contribuir con el crecimiento de la provincia de Duarte y el país desde un curul en la Cámara de Diputados. Y bueno, yo soy de San Francisco de Macorís, pero no estoy viviendo allá desde hace varios años. Pero cada vez que me comunico con una persona de San Francisco o que voy allá, porque la he visitado en el marco de esta situación, además del coronavirus, una gran preocupación es cómo devolver los ahorros a las personas desfraudadas en el marco del caso MUNE. Pero sabemos que MUNE no era una financiera regulada por el sistema. Y esa situación como que complica la intervención de la autoridad en ese caso, que es de MUNE, pero que afecta a muchísimas personas y que también han ocurrido otros parecidos en otros puntos del país. Desde el Congreso, si ustedes logran una curul, ¿de qué manera entienden que pueden contribuir para resolver este caso y otros parecidos, tomando en cuenta que desde el Congreso lo que básicamente se puede hacer es crear leyes, fiscalizar leyes y o ser un ente regulador o un ente moderador o canalizador de soluciones? ¿De qué manera entienden ustedes que pueden contribuir con esa solución? Bueno, ahí está la pregunta de la periodista Aníbal Carlos Rosario. Inmediatamente pasamos con el candidato del PHD, Nicolás Canario. Tenemos tiempo en pantalla, señor director, de un minuto, por favor. Tiempo. Bien, nosotros en el Partido Humanista Dominicano desarrollamos lo que son los valores humanos. Uno de esos valores es la honestidad. Nosotros vamos a implementar y vamos a luchar para que en la República Dominicana haya valores humanos desarrollados en cada persona para que se desarrolle lo que es la honestidad. Si somos honestos, pues no vamos a engañar a nadie. Desde el Congreso nosotros vamos a luchar y vamos a supervisar y a fiscalizar las leyes para que se cumplan. Y todos estos negocios que se hacen así, no regulados, tienen que ser supervisados, fiscalizados y que sean institucionalmente para que no incurran en engañar a nuestra provincia, a nuestra persona. Así que nosotros vamos a luchar para que en el país se cumplan las leyes. Si se cumplen las leyes, pues nosotros vamos a ser buenos ciudadanos y nos vamos a respetar unos con otros. Y esa es la visión que nosotros tenemos. Ok, gracias. Justamente un minuto. Pasamos con la candidata del Partido Revolucionario Moderno, Dorina Rodríguez. Tiempo en pantalla. Tiempo. En nuestra calidad de representante de la provincia Duarte, también de representante de esos franco macorizanos, duartianos, que perdieron sus ahorros o que los tienen en proceso de perder, porque nosotros todavía mucho tenemos la esperanza de que el Estado le haga cumplir la ley a esos empresarios y que esos ahorros les sean devueltos a sus ahorrantes, a nuestras personas. Desde ahí lo que yo voy a hacer es un acompañamiento para lo que podemos hacer desde el Congreso como intermediario ante nuestro próximo presidente que vamos a tener, que entendemos que va a ser un gobierno más justo, donde se va a pensar más en la gente, vamos a hacer todo lo humanamente posible por que ellos recuperen sus ahorros. Con relación a eso, estoy de acuerdo con que aquí debe haber un régimen de consecuencias para las empresas que no cumplen con la ley, como fue eso. Tiempo, Dorina. Gracias por tu respuesta. Pasamos inmediatamente con el candidato a diputado de País Posible, Farid Jaramia. Tiempo en pantalla. Tiempo. Sí, buena. Sí. La verdad que nuestras propuestas todas estarán basadas en principios y valores y en desarrollo. Pero tenemos que entender que el país tiene la superintendencia de banco, que el organismo es regulado para todo tipo de préstamos, formales e informales. Nosotros seremos canalizadores, nosotros tenemos vectores, nosotros haremos lo que haya que hacer. Nosotros vamos a influir, a influenciar y a visitar lo que haya que visitar para que esos fondos les sean devueltos. Porque ha habido una falta de voluntad política de las autoridades que no han estado dirigiendo hasta este tiempo. En cualquiera de los ámbitos. Porque no se ha hecho lo que hay que hacer con relación a poner la presión necesaria. Y ya no podemos estar en el tiempo de presiones a nivel de huelga. Gracias, Farid. El tiempo se le agotó. Pasamos inmediatamente con el candidato del partido revolucionario dominicano PRD, Noel Marmolejos. Tiempo en pantalla. Tiempo, Noel. Sí, nosotros simplemente aplaremos a la supertendencia de banco para que garantice la devolución de esos bienes a esos ahorrantes. Y en un último caso, también la justicia tendrá que hacer lo que haya que hacer para que haya justicia en el país. Bueno, gracias, Noel Marmolejos. Bueno, vamos a darle 30 segundos de réplica, si alguno lo necesita. Tenemos a Nicolás Canario, del PHD. Tiempo en pantalla. Tiempo. Ok, yo quiero abundar algo. Ustedes saben que nosotros tenemos un procurador general de la República que es el encargado de perseguir el delito. Pero, ¿qué pasa? Que estos responden al gobierno. Entonces, si el gobierno roba, como ustedes saben que es un gobierno corrupto, pues, y está amparado por el que se encargue de perseguirlo, no hay forma de meterlo preso. Entonces, ¿qué nosotros debemos tener? Un procurador general que sea independiente para que persiga a estos delincuentes. Gracias, Nicolás. Pasamos entonces, Dorina Rodríguez. Tiene 30 segundos de réplica. Tiempo. Totalmente de acuerdo. Por eso, estamos apoyando el programa de gobierno de Luis Abinader, donde propone que la justicia sea una justicia independiente. Que nosotros podamos contar que el que hace un delito, sea del gobierno, sea un funcionario, va a cumplir. Porque va a haber un procurador independiente. Y nosotros, yo desde el Congreso, voy a apoyar para que eso sea una realidad. Y de una vez y por toda que haya justicia para todos los dominicanos en igualdad de condiciones. Tiempo. Gracias. ¿Quién más? Farid Ramia necesita... Quiero... Un segundo. Tiempo en pantalla. Farid Ramia, de País Posible. 30 segundos. Quiero decir que uno de nuestro eje principal como proyecto que vamos a introducir a la Diputación es el lanzamiento de un gobierno regional. Precisamente para que no nos sorprendan. Hemos tenido sorpresas, se nos vio el refajo. Es primera vez en la historia de San Francisco de Macorí, de 30 años hacia acá, que se ha hecho algo como región. Y es, porque se solicitó. Aquí yo tengo, lo solicité yo. Tiempo, Farid. Gracias. ¿No tenemos más réplica? Noel, ¿no va a usar la réplica? ¿Va a usar la réplica? Sí, sí, sí. Nosotros... Un momento, Noel. Tiempo en pantalla. Tiempo. Sí, sí. Nosotros rectificamos lo dicho, que la supertendencia tendrá que responder a esos ahorrantes. Es todo. Ok, gracias, Noel Marmolejo. Vamos a pasar entonces con la siguiente pregunta. En esta ocasión, la hará la periodista Raquel Ortega. Buenos días, Raquel. ¿Cómo estás? Raquel, ¿está en pantalla? Micrófono, micrófono. Buenos días, Roberto. Nueva vez. ¿Cómo estás? Un abrazo, grande hermano. Y a todos nuestros invitados de honor que están en el estudio. Pues, hemos dado seguimiento a un tema en todos los debates. Y este, que es el cuarto y último, por supuesto, lo vuelvo a tocar, porque son actores diferentes. Quisiera saber, conocer cómo piensan. Y así también la población pueda tomar la mejor decisión el 5 de julio a la hora de votar. Fíjense, la pandemia del COVID-19 ha puesto en debate, en tapete, ha desnudado el sistema de salud de todos los países. Entonces, aquí tenemos una ley, la 8701 de 2001, la que instaura el sistema dominicano de seguridad social y ha puesto sobre el cuestionamiento el uso de los fondos de la AFP, que está en discusión, y la aplicación de un 30% que se está pidiendo. Me gustaría conocer la opinión de los actores que tenemos en el estudio sobre esta ley. ¿Qué cosa hay que cambiar, que hay que modificar, o si está perfecta así como la tenemos? ¿Cuál es su opinión en torno al sistema de seguridad social de la República Dominicana? Bueno, inmediatamente pasamos con el candidato del Partido Humanista Dominicano, PHD, Nicolás Canario. Bien, nosotros desde el Congreso vamos a estar atentos y vamos a supervisar este problema social que nos está haciendo mucho daño y estamos muy ocupándonos de esto. Eso fondo, nosotros creemos que ese porciento que se está peleando en el Congreso, que ha ido a comisión de un 30% para apoyar a nuestra gente que está necesitada con este gran problema, debe ser aprobado. Pero yo voy más allá, más para allá de ahí. Debe ser un 50% que se le apruebe, que se le dé a su ahorrante. Y que cuando tengan ya sus 65 años, que se le entregue por la totalidad para que la gente disfrute en ese tiempo su recurso. No estoy de acuerdo de que siete instituciones, más o menos, sean los que administren estos fondos sin participar los dueños de estos ahorros. O sea que esto debe ser colegiado. Tiempo, Nicolás. Gracias, Nicolás, por tu respuesta. Seguimos con la candidata a diputado, diputada, por el Partido Revolucionario Moderno, Dorina Rodríguez. Tiempo en pantalla. Tiempo. Totalmente de acuerdo con que se ha aprobado el 30%. Ahora bien, estoy convencida de que la transformación a esa ley debe ser más profunda. Porque si usted tiene ese dedito de fondo de la ganancia, la AFP tiene este brazo. Entonces, en este tiempo de crisis, la AFP deberían estar al lado del pueblo devolviéndole parte de sus ganancias. Entendemos que hay demasiado beneficio y que se está haciendo con el sudor de los dominicanos humildes, grandes negocios. Eso es tan profundo que ahora mismo la AFP tiene más de 27 mil millones de pesos de las personas que han fallecido y que le complican la vida a sus familiares para acceder a estos fondos. Yo, como contadora con conocimiento en seguridad social, voy a leer minuciosamente cada detalle para esa propuesta de ley que debe transformarse para que ese sistema de seguridad social no sea un negocio para pocos, sino beneficio para muchos. Tiempo, Dorina. Gracias por tu respuesta. Seguimos con el candidato de País Posible, Farid Ramia. Tiempo. La verdad que es un problema complejo que hay que repensar y analizar para que no vaya en detrimento de los más necesitados. Lo que sí es algo que hay que arreglar y hay que restaurar y hay que reformar es la ley de seguridad social. Porque realmente hay problemas. Ahí se están lucrando de una manera... El que utiliza un seguro se da cuenta de la manera perversa que se están usando los fondos de los más necesitados. Y de la manera inicua, porque es una iniquidad jugar con la salud de un pueblo. Es una manipulación a nivel general de todos los seguros, de todos los representantes de seguros. Realmente eso hay que reformarlo totalmente. Eso nada más beneficia a los dueños de las aseguradoras. Ok, gracias Farid Ramia de País Posible. Seguimos con el cuarto candidato y su respuesta del PRD, Noher Malmolejo. Tiempo en pantalla. Tiempo. Estamos de acuerdo que esa ley sea modificada. Pero también estamos de acuerdo que sea llevada a una comisión para estudiarla, verificarla minuciosamente con asesores y técnicos para que no queden afectados los trabajadores y que los asegurados también tengan la mejor ganancia de causa. Gracias, Noher Malmolejo, por su respuesta. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de Canal 10 de Telenor, Canal 310, el 1014 de Óptimos Cable, Canal América, también a través de Telenor.com y nuestro Facebook Live a través de nuestra fanpage, buscando como el toque del mediodía. Este es el cuarto y último debate de candidatos a diputados por la provincia Duarte. Vamos entonces a pasar con las redes sociales, que es una expresión del pueblo. Y tenemos la siguiente pregunta del usuario Adolfo Rayita Bajo Sánchez 402. Él pregunta, ¿cómo propones resolver el problema de la inseguridad causada por la delincuencia? No hay para ver réplica. Ah, las réplicas, sí, perdón, perdón, fallo mío, perdón, fallo mío. Vamos entonces con las réplicas, ¿ustedes necesitan réplicas? Sí. Ok, vamos con 30 segundos de réplicas. Adelante, ¿por qué no me apuntaron aquí? Adelante. Bien, ya este proyecto de ley está en revisión. Bueno, nosotros pensamos que el coronavirus le queda pequeño a estos gobiernos corruptos. Si hay que estar reformando tantas leyes y haciendo más leyes y no se cumplen, es porque nuestros administradores no son honestos. Entonces, exigimos que sean honestos y que se cumplan con la población en lo que son los servicios. Y así no hay que tener tantos problemas cuando se nos presentan esta gran pandemia. Pero creo que la pandemia es… Tiempo, gracias, Nicolás. Seguimos con la candidata del PRM, Dorina Rodríguez, con réplica de 30 segundos. Tiempo. Hablando de honestidad para las leyes y los regímenes de consecuencia, en nuestra propuesta legislativa, la cual está circulando por la provincia y en nuestras redes sociales desde que iniciamos nuestro proyecto, precisamente por eso estamos proponiendo ir al Congreso a impulsar una transformación necesaria en el sistema educativo, para un sistema educativo basado en valores y en valores para la paz. Ok, gracias, Dorina. 30 segundos, correctamente. Pasamos con el candidato País Posible, Farid Ramia. 30 segundos, tiempo. Nosotros tenemos 8 o 10 años hablando, repitiendo a través de redes sociales, influenciando, canalizando, sin llegar a ningún puesto. Porque entendemos que el país necesita reformas y reingenierías profundas para que hayan los cambios que necesita nuestro pueblo. Por eso nosotros seremos voceros, seremos ventores. Tiempo, Farid. Gracias por su respuesta. ¿Usted va a usar los 30 segundos, Noel? Sí, como no. Ok, tiempo en pantalla. Tiempo. No solamente para decirle que como congresista, como diputado, con la facultad que nos manda la ley, lo que debemos hacer cuando no se cumpla es interpelar a esos funcionarios y punto, para que se acojan a los reglamentos y a la normativa de las leyes y de la Constitución. Bueno, gracias por su tiempo de réplica. La réplica también la podemos utilizar para, si no están de acuerdo uno con otro, veo que todos están de acuerdo, parece que vamos bien. Bueno, vamos entonces ahora sí con la pregunta de las redes sociales. Le decía que el usuario Adolfo Rayita On The Scores Sánchez 402 tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo proponen resolver el problema de la inseguridad causada por la delincuencia? Inmediatamente le damos un minuto al candidato del PHD, Nicolás Canario. Tiempo en pantalla. Bien, aquí tiene que haber un régimen de consecuencias. Si aquí se cumple la ley y se le da el seguimiento, porque el procurador de la República es para perseguir el delito y prevenir el delito, entonces nosotros vamos a luchar para que aquí haya una prevención de lo que es el delito. Porque si arriba están los grandes, los grandes delincuentes, ¿quién nos van a dejar abajo? O sea, nosotros tenemos que empezar un proceso de concientización, de transformación del ser humano, para que no seamos tan ambiciosos que queramos no solamente lo de nosotros, sino lo de los demás. Y por eso que hay tantos delincuentes. No podemos castigar a nuestros delincuentes, así acusarlos tan fuerte como que tienen la razón. Esto es por el sistema de día arriba, que no le dan las oportunidades de buen empleo. Si tú ves, son la mayoría jóvenes los que están delinquidos. Entonces vamos a darle un seguimiento realmente. Tiempo, gracias, Nicolás. Tiempo. Seguimos con la candidata del PRM, Dorina Rodríguez. Tiene un minuto en pantalla. Tiempo. En nuestra propuesta legislativa, está claramente que vamos a impulsar que de una vez y por todas sea aprobada lo que es la ley de emprendimiento. Entendemos que la inseguridad ciudadana, la delincuencia ha ido aumentando en nuestra provincia, en el país, por la sencilla razón de la alta tasa de desempleo que tenemos y la falta de oportunidades para esos jóvenes vulnerables que están en nuestros barrios. Entonces, a través de esa ley de emprendimiento que impulsaremos desde que lleguemos al Congreso de que sea aprobada, vamos a crearles oportunidades a estos jóvenes para que puedan tener una unidad productiva, algo con que susistir, con que mantener a su familia y no tengan la necesidad de salir a la calle a delinquir. Vamos a impulsar que se reabierta lo que es la zona franca de aquí de San Francisco de Macorís, para que muchos jóvenes de eso puedan tener un trabajo digno y no tener que salir a delinquir. Tiempo. Gracias, Dorina Rodríguez. Seguimos con el tercer candidato de País Posible, Faris Ramia. Tiempo en pantalla. Precisamente, el punto neurálgico de nuestra nación es ese. Nosotros tenemos un proyecto que tenemos trabajando en él más de siete años. Se llama Los Carfas. Ayer nos reunimos en el partido, en Santo Domingo, donde intercambiábamos ideas y afinábamos cómo se va a introducir, afinando, cómo se va a introducir a la Cámara de Diputados. Porque hasta que no se introduce como un proyecto que es aprobado por la Cámara de Diputados, lo que hacemos es dar vuelta tonta, es batir todo con el mismo palito. Entonces, Los Carfas son los Centros de Apoyo y Restauración Familiar, que está basado en una formación espiritual, formación familiar, restauración familiar, formación de líderes y desarrollo comunitario. Pero no solamente eso, sino que nosotros vamos a introducir un proyecto de ley que tenemos ocho años hablando de ese proyecto de ley, donde vamos a hacer que en las escuelas salgan formados de manera técnicamente para que aquellos jóvenes que dejan el estudio a mitad de camino, que es un 30% a un 40%. Gracias, Farid. Gracias, Farid. Vamos a pasar con el candidato del PRD, Noel Marmolejo. Tiempo en pantalla. Tiempo. Estamos de acuerdo que haya régimen de consecuencia para la delincuencia en la República Dominicana. Pero también nosotros, como legislador, que lo vamos a hacer a partir del 16 de agosto, vamos a someter un proyecto de ley del primer empleo para la juventud. Para aquellos jóvenes que salen de las universidades y los institutos técnicos, que el Estado tenga que darle el primer empleo por lo menos por los dos primeros años. Y de esa forma contribuimos a controlar la juventud. Porque como ustedes saben, la mayor causa de la delincuencia está ahí, en la falta de empleo para los jóvenes dominicanos. Bueno, gracias, Noel Marmolejo, por su respuesta. Tenemos 30 segundos de réplica. Dorina la pidió, la réplica. Vamos a darle 30 segundos. Tiempo. Totalmente de acuerdo con la creación de la ley de primer empleo. Y quiero aclararle a toda la provincia de Duarte y a todo el que no ve que eso está en el programa de gobierno de Luis Abinader y que en mi condición de congresista, de diputada, representante de la provincia, iré al Congreso a contribuir para que esa ley sea una realidad y que está en el programa de gobierno de Luis Abinader y con eso vamos a contribuir a mejorar la calidad de vida de esos jóvenes que puedan tener esa oportunidad. Tiempo. Gracias. Pasamos con el candidato a diputado del PHD. Nicolás Canario, 30 segundos de réplica. Bien, en mi agenda legislativa nosotros estamos escribiendo un antiproyecto de ley que dice que el 60% de los empleos públicos va a ser para jóvenes de 23 a 45 años. Ve que gran número. Y también otro proyecto de ley ahí mismo que va a favorecer la juventud que el 35% de los puestos legislativos va a ser de jóvenes de 25 a 35 años incluyendo la candidatura presidencial. Si todos los jóvenes en el país se unen pues serán los presidenciales. ¿Alguien más? ¿Alguno de ustedes tiene? Faris Ramia, 30 segundos, tiempo. Nosotros hemos hablado de lanzar un gobierno regional precisamente para poder influenciar. Nosotros todavía comemos el locrio que la influencia de España cuando estuvo gobernándonos todavía comemos el locrio que es la degeneración de lo que ellos hacían con los con los mariscos. Entonces cuando tú influencias una nación o una región no hay manera de que los cambios no se produzcan. Y la idea es influenciar para que hayan los cambios necesarios para que haya la... Gracias don Faris. Noel, ¿va a usar los 30 segundos de réplica? Sí, sí, solamente. Tiempo en pantalla señor director, por favor. Tiempo. Solamente agradecerle a Dorina que estará en el Congreso que apoye nuestro proyecto para evitar la delincuencia con esa ley que es tan importante la del primer empleo. Bueno, ahí está. Miren, vamos a hacer la primera pausa para descansar, ¿verdad? Organizar nuestras ideas y continuar con este cuarto y último debate de candidatos a diputados por la provincia Duarte. Estamos transmitiendo a través del Telenor Canal 10, Canal 310 en alta definición. Para los Estados Unidos el 1014 de Óptimos Cable, Canal América a través de Telenor.com y también de nuestra plataforma de redes sociales en Facebook Live. Roberto Neri como anfitrión. Vamos a la pausa, señor director. ¿Cómo nos estamos cortando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!